Buenas tardes. Antes que nada, tengo que agradecer al Centro Ernest Lluc y a Iñaki que me hayan invitado a hacer una vez más algo que me apetece mucho hacer, con lo cual siempre es fácil y agradable. Y, desde luego, tengo el privilegio de presentarles hoy aquí a Ñesca Stepien, a quien conozco desde hace muchos años, cuya orientación a la hora de estudiar la ciudad y la renovación de la ciudad tiene siempre un trasfondo ético, un trasfondo que recupera aquello que tiene de más sensible, de más atento al proyecto, de más humano, entre comillas, el trabajo del arquitecto. Bueno, Ñesca Stiepen, antes de entrar en este trabajo concreto y en esta línea de investigación suya, hay que decir que es arquitecta por la UPV y también es ingeniera por la Universidad Polaca de Opole. También tengo que decir que Ñesca es la mitad de un proyecto interesantísimo, que es el blog Stepien y Barno, con su pareja Lorenzo Barno. Y ese blog que nació un poco como un lugar en el que poder compartir, esencialmente, en el que poder pensar, reflexionar y compartir, se ha convertido en el mundo de la arquitectura como un referente y un referente de generosidad intelectual y también de generosidad ética, digamos. Bien, en concreto, el tema que vamos a tratar hoy, que es una de sus líneas de investigación, una de ellas, tiene otra, si la identidad digital, presencia de los arquitectos en la red, etc. Ñesca se ha centrado en estudiar aquellos aspectos de lo urbano, distinguiendo en lo urbano los dos conceptos de urbis y civitas, aquellos que atañen a la civitas. ¿Y qué es la civitas? Pues si la urbis es la ciudad que es material, que es el ladrillo, digamos, las civitas son los seres humanos que viven en esa estructura, en ese elemento material, y la forma en que ellos definen, digamos que califican, adjetivan y valoran ese sitio en el que viven. Entonces, esto nos lleva a pensar modernamente que cabe conseguir que esta civitas, que esta serie de seres humanos, los ciudadanos que viven en los barrios, con su percepción de la ciudad o cambiando su percepción de la ciudad, pueden ser unos agentes muy importantes a la hora de recuperar la ciudad. Y teniendo en cuenta que estamos en una época en la cual hay muy poco dinero para hacer casi nada, la parte buena de esto es que todas las operaciones faraónicas que existían o que estaban en proyecto se cayeron y la posibilidad de empezar a hacer unas intervenciones urbanas que tiren menos de piqueta y de excavadora y que tiren más de proyectos que sean quizá más efímeros, que sean no para durar 100 años, pero sí para durar 20, que impliquen a la ciudadanía que pueda involucrarse y decir qué quiere hacer, que lleven a las personas a congraciarse con el sitio en el que viven, porque este se transforma para mejorar. En fin, esta manera de involucrar claramente a los habitantes de la ciudad en cambios posibles de la fisonomía de esa ciudad sin tener que tirar de obras de infraestructura es quizá el lugar por el que transita la experiencia y la investigación de Añesca. Todas las conferencias que vamos a ver, que vamos a escuchar en este ciclo van un poco por ese camino, esa idea más posibilista, más participativa de intentar quizá participar más y cambiar, no solo transformar físicamente, romper y volver a construir, sino quizá verlo de otra manera y aceptar como un cambio cosas que antes únicamente se aceptaban como un simple elemento cosmético. Bueno, quizá los ejemplos que va a poner Añesca son mucho mejores. Como les digo, esto implica no solo una nueva forma de entender la ciudad como un ser vivo y como un ser también con derecho a existir, sino también una forma de entender el derecho de los ciudadanos a volver a querer su ciudad y a participar en ella, lejos de planes de administraciones que quizá en otros tiempos de más dinero y más prepotencia hacían las cosas contando poco con los demás. Bien, pues esta nueva perspectiva que en Europa tiene quizá una trayectoria y un recorrido mejor es lo que nos va a contar Añesca Estepen. Y, bueno, aparte de decirles que siempre es un placer escucharle y que les agradezco que hayan venido, ya le pasó la palabra a ella y continuamos. Gracias. Muchas gracias a Ana y a Iñaki por darme la oportunidad de estar aquí y traeros algunas ideas para que, bueno, no es nada que presenté yo. Lo importante yo creo que va a ser que hagamos luego entre todos un debate sobre estos temas que presento. Y, bueno, me parece muy interesante el planteamiento que empieza, que inicia la genesis de este ciclo. Cuando me comentó Ana que son unas jornadas para los ciudadanos, he pensado que maravilla. Enseguida me ha venido la idea de Jane Jacobs, la figura de Jane Jacobs, que es una activista y urbanista americana, autora del libro Muerte y vida de las grandes ciudades. Ella, como varios, define la ciudad como un ser vivo y habla de esta parte viva de la ciudad. ¿Y por qué me ha venido esta idea? Porque ella también cuenta en este libro que en algunos de los ayuntamientos en Estados Unidos se organizaban las reuniones de los ciudadanos interesados por cambiar su entorno, por cambiar su ciudad, su barrio, y que tenían este espacio para debatir, para reunirse, para comentar cosas y que se les escuche. Y me parecía muy parecido esto, que tengamos este espacio para comentar cosas sobre la ciudad. ¿Qué os parece? Vamos a hablar de la ciudad viva. Primero definiremos qué es la ciudad, lo que ha comentado previamente Ana. Luego hablaremos de la identidad y de otros valores intangibles, que son más relacionados con esta parte de Civitas. Y luego veremos qué pasa cuando un barrio se queda obsoleto y seguiremos con diez ideas para una ciudad viva, más viva, mejor para sus habitantes. Les pondremos ejemplos y acabaremos con lo importante, con el debate. ¿Qué pasa con la ciudad? Esta idea de Urbis y Civitas es de los antiguos romanos, no es actual, bueno, sigue siendo actual, pero no es una idea que hemos inventado en la actualidad. Urbis estaba definiendo esta parte construida, las edificaciones, las infraestructuras, mientras que la Civitas definía a nosotros, a los que utilizamos las ciudades, los que vivimos, los que paseamos. Y, bueno, muchas veces, durante el siglo XX sigue olvidándose de esta parte de Civitas. Pero os traigo ejemplos de que no puede ser esto. Imaginaros, bueno, estas dos imágenes de abajo representan unos espacios no habitados. ¿A qué estáis de acuerdo que no pueden ser definidas como una ciudad? También he traído la imagen de arriba porque algunos lugares pretenden llamarse ciudades cuando no lo son. Intentan vendernos grandes complejos, van a transformar la identidad urbana de la ciudad, van a lavar la cara de la ciudad y tal, y no son ciudades. ¿Por qué no son ciudades? Porque cuando se cierran las puertas de estos maravillosos museos y cines, o cuando se cierran las puertas de las oficinas en la ciudad de la justicia o de la administración, todo espacio queda totalmente desierto y no crea ningún tipo de lazo con el resto de la ciudad. Y la ciudad son constantes relaciones. Así que lo que nos venden los políticos, que es la identidad nueva, a través de algunas construcciones faraónicas, pues no es más que una marca, pero no es identidad. ¿Y qué es identidad? Identidad es... Ay, perdona, que no salen las imágenes bien. La identidad es voluntad de un individuo de pertenencia a un lugar. Lo mismo sienten las personas de todos los barrios, se sienten pertenentes a estos espacios, porque estos espacios al final nos impregnan, quedan en nuestros recuerdos. Y lo mismo pasa al revés, que nosotros de alguna forma impregnamos los entornos, los espacios que vivimos, que paseamos, que recorremos cada día. Por eso es tan importante que cuando una zona se queda obsoleta, degradada, que arquitectura y urbanismo se ocupen de esta identidad deteriorada, no solamente de las construcciones que se han quedado obsoletas, pero también de las personas. Normalmente, esto no suele pasar. Lo que suele pasar es el proceso de gentrificación. Para recordar, es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector barrio deteriorado está progresivamente desplazada por otro de más alto nivel adquisitivo. Evidentemente, esto devuelve una zona para la ciudad, la recupera para otros usuarios y también para los nuevos que lo van ocupando. Pero no debemos olvidarnos de que en este proceso, que es muy brusco y muy violento, se pierden muchísimas cosas. Si os imagináis, las personas que viven ahí, muchas veces son personas mayores que han vivido durante toda su vida ahí y cuando les desalojan para arrasar con todo lo que ha sido su barrio para construir viviendas nuevas, aunque los traigan de nuevo, pues muchas personas no llegan a vivir en las viviendas nuevas. También, bueno, el tema de especulación inmobiliaria pues es muy importante en estos... Tiene mucha fuerza en estos casos y lo más grave es la pérdida de identidad de esta zona o de este barrio. El problema que encontramos cuando estas actitudes, actuaciones de tabula rasa cortan todos los lazos, todo lo que hemos hablado, de las relaciones, de vínculos que han tenido las personas que viven en el barrio y también cómo este barrio, cómo estas personas se relacionan con el entorno, con el resto de la ciudad y cómo la ciudad lo vive y lo ve de una forma nueva. Para dar un ejemplo, habremos de Dublin Docklands. En la capital irlandesa se ha dado este caso las personas que han vivido en los barrios obreros de antiguos astilleros pues les iban subiendo poco a poco el precio de alquiler hasta que ellos no podían pagarlo. Entonces, se iban desplazando a otras zonas degradadas también o no de máxima calidad por el tema de el coste. Entonces, no resolvemos el tema, lo aplazamos. ¿Y qué pasa con el espacio? El espacio queda prácticamente en su totalidad derivado. Algunos elementos puntuales quedan a modo anecdótico para recordar que esto ha tenido un pasado relacionado con la industria de astillería. Y poco a poco se van construyendo grandes proyectos, grandes intervenciones de viviendas, de hoteles, de salas de conciertos para que dan servicio de alto standing. ¿Qué pasa? Pues lo que hemos dicho, queda anulada totalmente la memoria y la identidad de esta zona. Todos los lazos, todas las relaciones tienen que construirse de nuevo. ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿Cómo podríamos evitarlo? Pues, aquí tendremos diez ideas para una ciudad más viva, para poder evitarlo. A ver qué os parece. La primera idea es la colaboración de tres agentes implicados en la creación y en la transformación de las ciudades. Son administración, los técnicos y la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando falta uno de estos agentes? Imaginemos que faltan los técnicos. A ver, un momentito. Los técnicos. Pues, lo que pasa es cierto descontrol. Probablemente, los espacios definidos y las edificaciones definidas serán de mala calidad o no funcionarán de todo bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias que probablemente habrá que resolverlo a posteriori y los perjudicados se ven tanto los usuarios como el entorno que utiliza esta zona de la ciudad. ¿Qué pasa cuando faltan los políticos? Se podría llamar actuaciones urbanas revolucionarias. Podemos leer de ellas muchas veces en la prensa porque sí que llaman la atención y son unas ideas muchísimas veces geniales. Lo que pasa es que el problema que tienen que probablemente no van a poder llevarse a cabo o van a ser solamente unas actuaciones muy puntuales por esta falta del apoyo de la administración. ¿Y qué pasa cuando faltan los ciudadanos? Esto lo tenemos muy conocido, ¿verdad? Estas soluciones muy a menudo no responden a las necesidades reales de los vecinos, de los usuarios de la ciudad o barrio. La siguiente idea es apostar por los procesos antes que por los proyectos. ¿Veis que estos tres agentes tienen que coordinarse entre sí para que su trabajo sea eficiente y de buenos resultados? Para esto es muy importante el factor de tiempo, dar el tiempo. Pero el tiempo a veces muy a menudo no es tanto dinero como empezar a construir algo que loco no va a funcionar. Entonces, merece la pena dedicar este tiempo para el proceso. Y como veréis en los ejemplos que os hemos traído, muy a menudo pasa que las intervenciones que empiezan a aparecer y que se basan en esta idea de proceso en lugar de proyecto empiezan a funcionar en el momento que empieza la idea. No tienen que estar esperando a un día cuando viene alguien a cortar una cinta y inaugurar un espacio. Son habitados, utilizados desde el primer momento y generados poco a poco adaptándose a lo que son los espacios, lo que son las necesidades de las personas. Si pasamos a la tercera idea es tener en cuenta a los ciudadanos y sus diferencias. Aquí tendríamos que hablar de urbanismo de género y de generación. No todos utilizamos la ciudad de la misma forma. Las ciudades en su mayoría se han construido para un ciudadano tipo que es un hombre entre 35 y 55 años sano y que trabaja fuera de casa. Algunos sí que cuadráis con este esquema, este modelo, pero otros no cuadramos. Entonces, la ciudad necesita incluir también estas personas que son los niños pequeños que necesitan otras cosas que las personas mayores, que las madres que llevan o los padres que llevan un carrito con un niño o las personas con distintas discapacidades. Todo esto debe incluirse en un espacio de una ciudad viva, respetuosa, integracional. La cuarta idea es dotar la ciudad de los espacios de relación y convivencia de calidad. a que pocas veces habéis visto los columpios cubiertos y hueve mucho en San Sebastián. Claro, hay cosas que todavía nos parece hasta vergonzoso hablar de ello, pero hay que hablarlo porque todavía no es habitual. también el tema de reducción del tráfico rodado es muy importante en este punto mencionarlo. Es que al aparecer el vehículo rodado nos desplazaron a los ciudadanos a una pequeñita franja de espacio público que se llama acera y nos llamaron peatones. A que mejor es ser ciudadano que ser peatón. El quinto punto tiene que ver con la escala humana. Esto que ha hablado Ana y lo que apareció en una de las diapositivas anteriores de la escala humana donde las personas se sienten acogidas, arropadas, donde las intervenciones no tienen por qué ser muy complejas y definidas hasta último punto, que pueden ser más bien pasar por una microcirugía, una acupuntura urbana, resolver un pequeño problema, arreglar una plaza. Eso también tiene su valor de economía de los medios. En nuestros tiempos todavía más importante. Si pasamos al sexto punto, tenemos que hablar de que no siempre hay que consumir para utilizar el espacio público, que no todos los espacios tienen que ser estos y que muchas veces la privatización del espacio público perjudica su calidad. De esto no podemos olvidarnos. El séptimo punto tiene que ver con la idea de urbanismo emergente, urbanismo button-up, en el que la idea esencial es la idea de participación ciudadana, mucho más importante que la que podrían imponer los agentes externos que no tienen nada que ver con la realidad de una zona o un barrio. El octavo punto tiene que ver con preservar los valores intangibles. De eso hemos hablado también un momentito antes. La identidad y la memoria tienen que estar incluidas en estas intervenciones. noveno punto tiene que ver con reciclar y no solo reciclar los recursos que también el ciclo cerrado es todos sabemos mucho mejor que el ciclo abierto y los recursos como espacio son recursos agotables pero también reciclar la memoria todo lo que ha pasado en este pequeño espacio o este grande espacio de un barrio o una zona de la ciudad y decimo punto sin que no podríamos dejar este decálogo es la idea de la ciudad hibridada estamos viviendo en una época de las nuevas tecnologías que nos brindan muchísimas herramientas que permiten visibilizar los procesos permiten darles transparencia permiten una participación ciudadana más eficiente y más interesante y más completa también otra idea que es muy importante e interesante es que una parte al aparecer la red una parte de la vida de la ciudad de todo lo que estaba pasando hasta este momento en la ciudad una parte se ha trasladado a este plano digital de la red y la riqueza es cuando estos dos planos se encuentran y se enriquecen entre sí también un modelo un tema muy interesante es que aparecen modelos replicables de código abierto lo veremos también más adelante con los ejemplos algunos elementos por ejemplo de mobiliario urbano algunos colectivos o arquitectos que trabajan sobre ellos pues los cuelgan en la red y los pueden descargar construir incluso mejorar las personas que les parecen interesantes o útiles en otros puntos del mundo pues pasaremos a los ejemplos ahora el primer ejemplo que os traigo es está ubicado en Chile en la ciudad de Iquique y el ejemplo bueno el problema con el que se encontraba la oficina elemental que estaba trabajando en esta zona era que 93 familias estaban ocupando un solar en pleno centro de la ciudad de forma ilegal era un solar muy coloso para los especuladores muy cerca de la playa y muy propenso a ser gentrificado a estar gentrificado que ponían como objetivo los arquitectos de la mental pues permitirles a estas personas no perder todos estos lazos que han tejido entre ellos y con el entorno en el que vivían viven durante 30 años algunas personas vivían ahí los niños tendrían que bueno si el futuro que tenían estas personas pues era que les trasladen a Extraradio donde los niños tendrían que cambiar las escuelas perdiendo todas las relaciones de los amigos y las bueno la enseñanza los servicios en Extraradio no son los mismos que los que están en pleno centro y al ser personas de una pobreza importante también muchos perderían los empleos que tenían porque tendrían que gastar mucho dinero para desplazarse todos los días a la zona del centro de la ciudad ¿Cómo trabajaron los de Elemental? Pues trabajaron lo que hemos dicho ellos reunían políticos y los vecinos y trabajaron incluso como era un proyecto en el que era necesario también buscar la financiación o apoyo económico porque estas personas no podían aportar dinero porque claro no lo tenían buscaron incluso las grandes empresas corporaciones que querían invertir o apostar por este trabajo social y financiarlo y el trabajo que hicieron los arquitectos de Elemental pues estaba a distintos estaba desarrollado a distintos niveles proponían a los vecinos distintas tipologías de vivienda que muy pocas o bueno casi de hecho ninguna se ajustaba a las necesidades que tenían estas personas porque lo más importante para ellos era que su vivienda pueda ampliarse en futuro así se construyeron las viviendas mínimas de 30 metros cuadrados pero con la posibilidad como veis aquí no sé si con el puntero como veis aquí estos huequitos que quedan entre un módulo y otro una vivienda y otra pues se llegan cuando la familia crece se llegan a ocupar y así la familia puede seguir teniendo una buena calidad de vida a pesar de necesitar más espacio una cosa importante que hablar aquí también es que estas personas a raíz de este proyecto han podido permitirse salir de la pobreza porque con estas viviendas posteriormente podían pedir un crédito en el banco para por ejemplo para empezar un pequeño negocio o comprarse un coche y conseguir un empleo mayor mejor perdón y cuál es el secreto de este proyecto yo creo que el gran secreto de este proyecto de éxito tan rotundo que ha sido es que se ha confiado en el ciudadano en la persona que vive allí que nadie quería escuchar que era poco importante los técnicos que se ocuparon de esta zona sí que han confiado de que ellos saben que quieren que necesitan saben construirlo luego y que de alguna forma posteriormente puedan vivir mejor con lo que encuentran y que ellos forman parte del proceso que se ha dado pero no tenemos que ir tan lejos para hablar de los temas de participación ciudadana en Madrid en un barrio de la periferia de Extraradio del Madrid barrio de Virgen de Begoña trabaja un colectivo paisaje transversal y ellos lo que con el problema el problema que encuentran es que el barrio tiene una necesidad de regeneración muy compleja integral hace falta bueno cambiar las viviendas mejorar su eficiencia energética resolver el tema de tráfico bueno todos los planos y ellos lo que proponen escuchar a los ciudadanos escuchar a los vecinos del barrio de Virgen de Begoña para saber por dónde empezar qué es lo lo que más les molesta lo que más necesitan cambiar cómo lo hacen organizan talleres debates charlas informativas encuestas implican a los niños del colegio a los mayores del centro de tercera edad las asociaciones de vecinos y lo interesante y lo rico que es es que le dan este enfoque lúdico por ejemplo construye tu flor reciclada para las fiestas para embellecer este entorno un poquito triste o organizan un un espacio de juego un juego de mesa en el que pueden participar los los distintos bueno todos los vecinos que les apetezca participar también le dan le visibilizan muestran los trabajos que hacen para que que los que han participado en ellos se identifiquen y se vinculen de alguna forma con ellos y por otro lado que los conozcan los que no han participado también lo hacen de forma paralela a lo que hemos dicho en la red muestran en la red lo que han trabajado de forma offline el siguiente ejemplo del que podemos hablar en este contexto es el proyecto esto no es un solar de oficina saragosana de cabalos de monte que pasó en en saragosa pues en casco antiguo pero no solamente había muchísimos solares que que estaban cerrados con una valla eran privados y acumulaban suciedad acumulaban acumulaban claro eran privados y bueno la limpieza municipal no podía acceder ahí pero tampoco se ocuparon ocupaban de ellos los propietarios ya que no podían hacer gran cosa hasta que se construya en ellos los arquitectos que que lanzaron este proyecto promovieron este proyecto propusieron gestionar la sesión de estos solares para la necesidad de del entorno del barrio en el que se ubican y los ciudadanos casualidad que que también más solares había en zonas más necesidades de infraestructuras de columpios de zonas deportivas y de otros usos que de espacio público que podrían ocupar estos solares vacíos así que empezó la rehabilitación de estos solares todas las intervenciones tienen un carácter reversible que si veis los árboles por ejemplo están no están plantados se quedan así así que cuando un propietario dice yo no quiero más ceder mi solar a este proyecto lo quiero recuperar pues lo puede hacer perfectamente también el tema de mano de obra en este caso era muy importante estos señores que veis ahí son las personas que viven muy cerca de los solares y que son personas necesitadas que están en desempleo y que les venía muy bien entrar a trabajar en construcción de estos solares además de esta forma se conseguía una vinculación porque bueno si mi papá o mi marido ha construido algo yo no lo voy a estropar yo lo voy a cuidar también así que este esto no es un solar ha intervenido de forma muy variopinta los usos ya veis que que son muy diferentes pero que tal como ha salido de la participación ciudadana previa eran los que necesitaban en su momento o proponían en su momento los los ciudadanos incluso este esta imagen presenta una plaza que han proyectado en uno de los talleres los niños y ahora veis que lo utilizan los niños también lo pueden utilizar y vienen mucho más a gusto mucho más contentos a un solar a un lugar público en el que han diseñado ellos que a otros el último ejemplo es está ubicado en Madrid y es el campo de Cebada en la imagen que tenemos veis un polideportivo no era un edificio ya un poco viejo un poco desgastado pero a muchos de los vecinos seguía sirviendo imaginaros ahora que sois un vecino que va a la piscina todos los martes por decir algo a este polideportivo y que un día este polideportivo desaparece a la administración se le ocurrió derribar el edificio sin tener recursos para construir unos equipamientos nuevos de esta forma se ha creado una brecha un solar vacío que no servía para nadie y a su vez definía solamente una valla para los ciudadanos coincidía que uno de los colectivos de arquitectos utilizaban estas piscinas este polideportivo y se ocuparon de proponer junto con los ciudadanos los vecinos del barrio proponer los diferentes usos para distintas zonas de este solar ellos lo plantaron en una asamblea fueron a hablar con el ayuntamiento el ayuntamiento les dio visto bueno les dijo que les cede este espacio para que sea un espacio autogestionado incluso recibieron una pequeña cantidad de dinero para conseguir que este solar tenga agua iluminación y que se defina algunos de los pavimientos y que se convierta en algo que veis aquí en esta imagen veis que la mayoría de los edificios del mobiliario urbano es reciclado claro no tiene muchos recursos pero tampoco les hace falta las plantas los árboles están también se pueden retirar en cualquier momento estas estas gradas son desplazables así que pueden definir los espacios que se necesiten para cualquier uso cualquier evento transformando el espacio también lo que hemos hablado de las ideas de planteamientos de código abierto cualquiera de vosotros puede descargar el plano cómo construir estas gradas y construirlas y bueno incluso mejorarlas así este es el aspecto de este solar de este espacio público hay espacio para un huerto urbano hay zonas que devuelven a la ciudad este espacio como un uso polideportivo incluso en verano pueden unas piscinas para reivindicar que este solar debería tener unas piscinas y y bueno de esta forma lo devuelven a la ciudad y y bueno y ahora para acabar bueno os animo a que que contéis como lo veis todo todo esto vosotros si la ciudad que vivís es una ciudad viva y bueno muchas gracias os doy la palabra es que el casco te viva